Ranking FUSA Los temas que vos votaste Muy buenas tardes a todos Bienvenidos a un nuevo Ranking FUSA Hoy estoy solito, tranquilo, escuchando algunos temas en versión acústica de distintos artistas No vamos a seguir una banda como hacemos habitualmente La primera es Foo Fighters con su tema Time Like This Así que bienvenidos Uy, un raro El equipo de Comunidad FUSA De quien nos desprendemos Les recordamos que esto es Ranking FUSA Comunidad FUSA, Comunidad de Onda Sander Los pueden buscar en Facebook Como página, como persona Ranking FUSA tienen también la página Para ir chequeando lo que acontece Esta vez No son los temas que vos votaste Son los temas que vos Elegiste Digamos, les diste los 3 puntos Porque vamos a hacer el Top 25 Vamos a recordar Como siempre Del 10 al 1ro Los temas enteros Y el mix del 11 al 25 Pero de los temas que se desprenden del Torneo de Bandas El Torneo de Bandas es un juego Que empezó hace un par de meses Ahí por diciembre Antes de terminar el año pasado En la página, en la web De Comunidad FUSA Templole.comunidadfusa.com El equipo decidió hoy Ante último programa O último programa Mejor dicho Último programa Antes del número 100 Cambiar un poquito Escuchar otros temas Escuchar temas nuevos Para darle Un aire distinto A lo que es la previa Del programa Número 100 Y para ir Adelantando Algunos de los cambios Que va a haber en el programa En un futuro A corto Mediano Y largo plazo Entonces ¿Cómo tenés que hacer? Entrás ahí A donde te dije www.comunidadfusa.com Buscás entre las solapitas De arriba Donde dice Torneo de Bandas Vas a entrar ahí Tenés Las reglas del juego Arriba A la derecha Y le podés dar Jugar Que va a sonar 30 segunditos De una banda 30 segundos De otra Y cuando terminan Vos vas a elegir Que banda querés Que sume 3 puntos O Le das un punto A cada uno Y firmás el empate De esa manera Se va armando Una lista Para el torneo de fútbol Con Los partidos ganados Los partidos Con la cantidad De puntos acumulados Mejor dicho Y bueno Esos son los que van A estar sonando ahí Un ranking Distinto Entonces Les vuelvo A dar la bienvenida Fede Que les habla En absoluta Soledad Esa es difícil No es nada fácil Me ha pasado Un par de veces O varias El año pasado Pero vamos a tratar De pilotearla Y acompañarte A lo largo De este ranking De la mejor manera posible Arrancamos entonces Con el puesto Número 10 Del día de la fecha La banda es La Fábula Ciudadana El tema es Bartok O Bartok A ver La Fábula Ciudadana ¿De dónde son chicos? La Fábula Lo buscamos En el buscador De la página web De Comunidad Fusa La Fábula Música Ciudadana Son de Capital Federal 29 de mayo del 2011 Ingresaron En la web Así que Vamos con el puesto Número 10 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 Música 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 Fusa General, así que te invito a que escuches Después del programa, obviamente El tema Rito El tema Viernes, perdón, de Rito Que es el puesto número 10 Del día de hoy Pero bueno, como te conté, seguimos Vamos a seguir el orden De los primeros 10 puestitos Del torneo de bandas Como para que conozcas que es lo que está pasando En el jueguito que implementó Comunidad Fusa hace un par de meses Te cuento que son las 16 horas, perdón, 23 minutos Hacen 31.1 grados centígrados Y hay un 45% de humedad Lindo día, un poco calurosito Pero lindo Mucho sol, un poco de vientito Que ayuda a aplacar Un poco el calor sofocante De la ciudad de Buenos Aires Si estás en otro lado En otro lugar En otro rincón Y tenés una banda Bueno, si estás en capital también, obviamente, ¿por qué no? Y tenés una banda O querés saber bien de qué se trata todo esto No tenés más que crear tu perfil en Comunidad Fusa Empezar a pedir que te voten Y así llegar O empezar a aparecer en el torneo de bandas Y bueno, que tu banda salga elegida antes que la otra Una mini competencia Sana Que no te da más que un lugarcito En la clasificación del juego Hoy es la excepción Hoy hacemos la excepción Y sonar en la radio Pero generalmente Van a sonar Igual que siempre Los primeros 10 temas Del ranking Fusa general Que ese lugar te lo ganás A través de los votos de tus amigos De los usuarios de Comunidad Fusa Así que Entra a la página Create un perfil Invita a tus amigos a que te voten En el puesto número 9 Nos encontramos con Alma 3.1 Y su tema Vanidad Alma 3.1 Es una banda Que hace Punk Y rock alternativo Se sumaron A la Comunidad Fusa El 31 de julio de 2012 Te invito a que cheques el perfil Tienen un videito Que lo estrenaron en julio del año pasado Justamente de este tema Así que Pueden ver el videoclip Está en Youtube Que han linkeado En el perfil de banda En la web Así que Bueno Vamos a escuchar Entonces El puesto número 9 Del día de la fecha Repito Es Alma 3.1 Con su tema Vanidad Comunidadfusa.com El ánder en lo más alto Arrodillate en la mugre Ya comienza el show Depravado, policioso Buscando atención Que eliminará Que corromperá La pura esencia De toda realidad Desconectate del mundo Y ve con el montón Te ves sexy Por no reality Bully me a show Me van a invitar Te van a inyectar La mentira De su trivialidad Se alimenta Del pecado más vulgar Lo que está imponiendo A quien adorar Canidad Frenetica Inmortal Vivo la novela Demencial Baleará Su paraíso carnal Grilla y oscurece Hasta al tentar La fría morida Intenta cerrar los ojos Y pon atención El manipulador de vida Se pone en acción El que te enseña a amar El que te enseña a odiar El alto es salud Y tu inseguridad Es una borracha Así da mi realidad Una lobotomía Que no tiene vuelta atrás No se puede apagar No se puede matar No hay ceguera Que la puede evitar Se alimenta Del pecado Más vulgar Lo que te están O imponiendo A quien adorar Vanidad Frenetica Inmortal Vivo la novela Demencial Bailarás Su paraíso carnal Brilla y oscurece Hasta al tentar La fría morida Más vulgar Más vulgar A quien adorar Hombre es el talento Hasta al tentar No hay ceguera Más vulgar Más vulgar Más vulgar Más vulgar Más vulgar ¡Gracias! 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 Mientras en el fondo suena con zombies, te cuento te repito que la banda que acaba de sonar es Alma 3.1 su tema fue Vanidad y te cuento que el puesto número 9 de Rankin Fusa que Rankin Fusa como Dios manda, diríamos es Phoenix Hart Rock con Verdades Hacia Mí así que te invito a que escuches el tema en su página al igual que el puesto anterior que era Rito Phoenix Rock y Phoenix Hard Rock, tenemos dos perfiles distintos, de dos bandas distintas que comparten nombres los chicos de Hard Rock de Phoenix Hard Rock son de Buenos Aires, zona oeste y capital bueno Buenos Aires, sí, zona oeste de Buenos Aires háganse la idea de que son de zona oeste y punto, donde está el agite te cuento verano en Buenos Aires Rock Buenos Aires arranca hoy entró un ratito nomás las bandas que van a estar tocando son Tambiónica Déboras del Corral y Los Heladeros del Tiempo hoy viernes 15 sábado 16 te cuento las fechitas que hay hasta que nos reencontremos el viernes que viene mañana sábado va a estar tocando Katupecumachu Masacre y Capelucita Coya el domingo va a estar tocando Rayos Láser Von Guana y Los Pericos el miércoles finalmente Viva Elástico Gillespie y Willy Crew y Dreadmaray estas son las fechas antes de que nos reencontremos después sigue hasta el domingo Gale inclusive el 24 pero bueno te lo contare la semana Gale entrada libre y gratuita así que atente y tenía entendido que hay que canjear las entradas por un alimento no percedero pero no encontré hace un par de días ya que estaba buscando la información en internet para comentarle a una amiga que es fanática de Katupecumachu que va allá mañana que la entrada la tenía que canjear pero no encontré la información y ahora dice entrada libre y gratuita así que bueno averiguar más información en festivales.gob.ar atente con con la movida musical del fin de semana que va a estar bastante bueno es cuestión de averiguar solamente si si se puede ir directamente o si realmente hay que canjear la entrada en algún rincón de la ciudad estaba viendo cositas de la página algunos cambios que te comentamos con Lu la semana pasada después de que recibimos a Andrea y a Ana dos de las organizadoras del homenaje que ya te estaré contando del homenaje Spinetta a Beneficio que fue el sábado pasado tuvo lugar en el Teatro Mandril ahí en Humberto Prima 2700 a media cuadra de la avenida Jujuy lindo evento en un ratito te lo detallo un poco también tenés la nota en Revista Rockola vamos a estar hablando de la revista también de lo que pasó esta semana pero bueno como no te comentábamos algunos de los cambios que hubo en la página más allá de que durante el mes de diciembre y enero hubo cambios sumamente notorios en lo que es la estética de la página también se sumó el tema del jueguito de torneo de bandas la solapa y la invitación a las salas y estudios que es Fusiala donde podés encontrar salas de ensayo y estudios de grabación para así ubicado en un mapa o por zona geográfica como para estar orientado y ver bien a donde podés ir a ensayar o a la hora y ahora implementamos una nueva funcionalidad en los últimos días que es a quien se parece vos tenés la posibilidad en el perfil de una banda decir a que banda de comunidad Fusa crees que se parece puesto número 8 del torneo de bandas es Sol Vital con Saltemos Todos a la vuelta te cuento quienes son yo no siento lo que miro solo siento lo que toco tengo un sueño que quisiera que sea una realidad paro de chover incrementa tus niveles para ver quién es el más fuerte te quedas solo y ahora tómate un trago bien fuerte y verás que es genial y verás que es genial salta no me salí que haces a él anda y seguí y se va a traer a la de aquí no te quedes parado ahí y descubrí lo mismo que sentís que pensás no te quedas quieta por favor no te apures nena vos sabes que a vos yo no te haré mal hoy estamos sin remera porque hoy hace calor afuera te caes y desesperas y te agarras la cabeza cuando ya no das más cuando ya no das más salta no me salí casi a él anda y seguí y se va a traer a la de aquí no te quedes parado ahí y descubrí lo mismo que sentís no te des más vueltas a este absurdo salte todos y vamos todos juntos no te des más vueltas a este absurdo salte todos emociones hasta excitaciones te darán esas sensaciones tocando tu piel mi veneno será mi veneno será te contagio este virus raro te quedas siempre investigando y debo solo una vuelta para ver si entramos en esta fiesta para ver si entramos en esta salta no me salí casi a él anda y seguí y se va a traer a la de aquí no te quedes parado ahí y descubrí lo mismo que sentís no te des más vueltas a este absurdo salte todos y vamos a todos juntos no te des más vueltas a este absurdo salte por todos salte 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 Gracias por ver el video 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 No sé si Te contaba Revisita Rockola .com.ar Las notas de la semana fueron De todo para Luis. El lunes Que es la que te acabo de comentar El sábado luego había posteado su nota Sobre 5 películas de Rock nacional En lo cuales te recomiendan 5 películas documentales Sobre el rock nacional tenemos a Spinetta El Video de 1986 Tenemos Rock Hasta Que Se Ponga El Sol de 1973 Pepperina de 1995 Que es un documentazo que se erujirán en River Plate a fines del año 92 Que sea rock del año 2006 Es un cierre en la trilogía iniciada por Rock Hasta Que Se Ponga El Sol Y Buenos Aires Rock, Rock Hasta Que Se Ponga El Sol fue la primera que te nombré Una de las recomendadas Y tenemos el documental de Luca También es del 2007 Es un documental filmado por Rodrigo Espina Lo filmó durante muchos años a Luca Proani En el 2007 se decidió entonces a hacer una película sobre la vida del cantante de sumo Finalmente la nota del miércoles Fue Bandas Donde Tocar O No Parte 2 En las cuales bueno Javi se ocupa de recomendar un lugar Comentarte las características Cuáles son las pro Cuáles son las contra O Digamos Te lo recomienda O mejor dicho te aconseja ¿No? O te da las características Para que después vos decidas No, esto no se trata de pegar un palo a nadie Ni de alabar a otro Es simplemente para que vos estés al tanto cuando vos Músico Vas a un lugar y Y no sabe Que el arreglo Que el sonido En fin En Rockola te vamos comentando un poquito Como para que tengas las cosas claras Antes de meterte a tocar en cualquier lado Nos vamos acercando Son las 5 menos 5 Faltan 5 Para el 5 Nos vamos acercando Al final del programa Todavía nos queda mucho por recorrer Así que vamos a meterle Vamos a pegar dos puestitos Puesto 5 y puesto 4 En el puesto número 5 tenemos a Indivisible Con un camino mejor Y en el puesto 4 El Vizir y los del Laberno con Tormenta del Caladari Bien, esto lo que va a sonar Esto es lo que se desprende del torneo de bandas El puesto 6 y el puesto 5 Perdón, el puesto 5 y el puesto 4 Serán Serían Delta Mejana con Lejos del Miedo Edén de Cristal Con Sirena En el respectivo orden Mato Grosso Con Revolución de la Conciencia Ocuparía el puesto 6 De la semana número 99 De Rankings Te dejo entonces con dos temitas Como ya te informé Indivisible en el puesto 5 Con un camino mejor Y el Vizir y los del Laberno con Tormenta del Caladari Nena, yo no soy en el centro Siempre al costado de la sociedad Nena, ya no creas en esos cuentos No es verdad No es verdad Y nena, yo no soy en el centro Siempre al costado de la sociedad Nena, ya no creas en esos cuentos No es verdad Después de tanto tiempo de ausencia Creíste que ya no rock and roll ya van más Voy llevando mi guitarra puesta No tengo por qué Medirte cuenta De dónde estás Hoy mi corazón Siempre buscando un camino mejor Siempre viajando hacia el mismo rincón El rock and roll no depende de mí Si no de vos Si no de vos Si no de vos Y ahora que no estoy cerca de un sol Y haya algún amigo que reemplace a tu voz No te mentes porque es mi camino Es lo mejor para vos No te mentes porque es mi cantidad No te mentes porquetagico zelfно lo comenta No te mentes porque Ya no kuin mi verein Y nena, no entendiste la idea Mi filosofía es la del rock and roll Siempre mi guitarra llevo a cuestas Y no es por vos que yo vivo, es por esta canción Y hoy mi corazón, siempre buscando un camino mejor Iba viajando hacia un mismo rincón El rock and roll no depende de mí, sino de vos Soy mi corazón, siempre buscando un camino mejor Iba viajando hacia un mismo rincón El rock and roll no depende de mí El rock and roll no depende de mí El rock and roll no depende de mí Sino de vos No, 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 en mi corazón, que no se cansa de estar por vos, en mi corazón, que no se cansa de estar por vos. No, 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 en mi corazón, que no se cansa de estar por vos, en mi corazón, que no se cansa de estar por vos. No, 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 en mi corazón, que no se cansa de estar por vos. No, no, en mi corazón, que no se cansa de estar por vos. No, no, en mi corazón, que no se cansa de estar por vos. posiciones en el torneo de bandas. Me acompaña ahora Evanescence con el tema My Inmortal. Vamos a ir entrando en el mix del día de la fecha. Te repito los puestos que sonaron hasta aquí. Primero con el torneo de bandas. La Faula Ciudadana con Bartok abrió la tarde con el puesto número 10. Alma 3.1 con Vanidad en el 9. Sol Vital en el 8 con Saltemos Todos. Un poquito alto. En el puesto 7, Adonde con Liviano. En el puesto 6, Leitmotiv con Un Rugar. En el puesto 5, Indivisible con Un Camino Mejor. Y acaba de sonar la intro de El Visible y los de Laberno titulada Tormenta del Calari. Los puestos del 10 al 6 del Ranking Fusa 99 son Rito con Viernes, Verdades hacia el Mini de Fenix Hard Rock, Red Ribbon con Sociedad Audiovisual, Modus Operandi con todo lo mismo da. Revolución de la Conciencia de Mato Grosso en el 6. En el 5, Lejos del Miedo de Delta Mejana. En el 4, Sirena de Eden de Cristal. Y nos metemos entonces en el mix del 11 al 25. De esta manera. Arranca Gurú Reggae con Vamos. Arranca Gurú Reggae con Vamos. Me cansé de hablar de vos Y de escucharme a mí Yo no sigo a mi voz Y mis ojos están vacíos por llorarte Y aseguro que ya tenés otro amor Peta Z, rock, pop, ton, ¿Por qué no pude? El posto 11, ahora estamos atrás de estado Era un ciervo La banda mi lugar el tema Fede Ramas Arranca ahora en el puesto 13 en rock'n'rock Con la carrera de las autos Pitujos con 21 días en el puesto 14 El 15 lo ocupa a Banti Esperanza con su tema Peligro de Bomba Insomnio de esencia voodoo en el 16 El globo infernal Como extraña este tema en el puesto 17 Sonó mucho en Ranking Fuso hace un par de años Gran nombre de banda De Mix Segu Changs Con Te Quiero Tanto, el cover de... Dennis Sergio Dennis Los Toll Chocos Con Jueves a la Noche Que nombre raro Todos somos en la banda Loca es el tema Veinte es el puesto que ocupan Canto Muerto con Tetsu Tema Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos A Rabiar Es el tema de cuadros coltados que ocupan veintios Nacho Laflito con Estandarte Puesto número 23 El Nacimiento Suburbano Con Suerte de Perdedores En el puesto 24 Cerrando el mixto el día de la fecha Otro tema que se llama igual Es Vamos Pero la banda ahora es Buro rey Ya se acabó Ya era hora Chao Quiero ¿Qué pasó? Oh, oh, oh. We could have had it all. Oh, rolling in the tea. Muy bien, ahí pasó el mix del día de la fecha entonces, puestos del 11 al 25 Nos vamos metiendo mientras Boyz Avenue hace Rolling in the Deep de Adele en versión acústica Está buena la versión, la recomiendo, repito son los Boyz Avenue En el puesto 3 tenemos a Barajas, pero se cree con un 4 en el medio, es Bar 4 Haas, el tema Rey del Dolor Si lo querés buscar en Comunidad Rusa, lo encontrás de esa manera, como Bar 4 Haas En las Barajas no va a aparecer, Rey del Dolor es el único temita subido Vamos a poner más música, muchachos vamos Hacen Rock Pop, son de Capital Federal, subieron hermano en su perfil el 26 de Septiembre del 2011 Bueno ahí tienen un mail de contacto, un teléfono Contacto en Miami, Estados Unidos, That Music Debe ser la productora BarajasRock.com Y tienen un poquito de biografía ahí en el perfil para leer y saber un poco más de quiénes son los muchachos de Barajas Te repito el nombre del tema entonces, ocupan el puesto número 3 con Rey del Dolor Comunidad Rusa Comunidad Rusa.com Como la que antecede a la explosión Hielo en mi cama Reverberancias de tu adiós Mi voz no te alcanza Ya no Ya no Y estoy acurrugado en un rincón Yo te quiero y quiero Si yo Yo te quiero y quiero Yo te quiero Esperando Esperando por tus alas en vano Esperándote ya Soy Rey del Dolor Loco de amor Caminando en la cornisa Rey del Dolor Rey del Dolor Sin tu calor Voy juntando mis cenizas Sin tu amor Ya soy Rey del Dolor Rey del Dolor Sueño que me llamas Y que nos perdemos bajo el sol Pero ya es la mañana Seguimos solos mis sueños Si yo Yo te quiero y quiero Si yo Yo te quiero y quiero Yo te quiero Esperando por tus alas en vano Esperándote ya Soy Rey del Dolor Loco de amor Caminando en la cornisa Rey del Dolor Rey del Dolor Sin tu calor Voy juntando mis cenizas Sin tu amor Ya soy Esto que ves Quisiera en mis brazos Tenerte mujer Sabes que te amo Sabes que te amo Lo demostraré No soporto imaginar Que estas con otro ahora Rey del Dolor Loco de amor Caminando en la cornisa Rey del Dolor Sin tu calor Voy juntando mis cenizas Rey del Dolor Loco de amor Caminando en la cornisa Rey del dolor Siento calor Voy juntando mis cenizas Rey del dolor Loco de amor Mientras te cuento que en el puesto 3 sonó Barajas con Rey del dolor El puesto 3 de la semana 99 lo ocupa Surco Que es el nombre de la banda La semana pasada sonó en el puesto 5 Subió dos posiciones Están presentando su VP del 2012 Homónimo Surco también Él tiene una vez tu final Así que bueno De todos modos podés chequear el top 10 En la solapita de ranking En www.comunidadfusa.com Ahí le ven todo ordenadito Se actualizan un rato igual Después del ranking El primer programa se actualiza Los puestos de 10 al número 1 Tenés las estadísticas Como les fue en la semana Si subieron, si bajaron Así que a chequear desde ahí A escuchar A escuchar mucha música Y mucha música Sobre todo Under Como para descubrir Nuevas cosas Nos vamos acercando al final Así que vamos al puesto número 12 Viene la fiesta Maki Sigamente enamorada Maki es una chica Que conocí hace un par de años En una de estas fechas Compartidas Me eché mucho la... Para que entre Comunidad Fusa Finalmente lo hizo Subió... Armó Superfeel Ya te digo Que día Después, bueno Subió temas Un tiempito después De armar Superfeel El 19 de junio del 2011 Creo que los temas Lo subió por noviembre Más o menos Pero bueno Ya tenemos finalmente a Maki Y finalmente Suena en un ranking Me gusta Me gusta porque Es macanuda Escupada Le mando un saludo Así que vamos entonces Con Ciegamente enamorada Que ocupa el puesto número 2 Del día de la fecha El puesto número 2 Posta Posta El ranking De los votados De los más votados Es Paraleia con el resto Pero vamos a escuchar a Maki En un momento sorpresa Mis palabras brotaban, brotaban Como un cantar a mi boca Mis ojos no enfocaban Un segundo que fueron cien años En que mi vida se pasaba Y ahora me arrepiento De no haberte abrazado Toda con toda mi alma Tan ciegamente enamorada Sé que de ti De ti no espero nada Absurdamente ilusionada Con un estremón Que no conduce a nada El romance más corto del mundo En mis sueños por siempre duraba Esperando con paciencia Que todo mejorara La mentira de a poco crecía Cada bota de amor De remadas Ahora me arrepiento Y ahora me arrepiento De no haberte pateado Con toda mi fuerza En la cara Tan ciegamente enamorada Sé que de ti De ti no espero nada Absurdamente ilusionada Con un estremor Con un estremor Con un estremor Que no conduce a nada Con un estremor Que no conduce a nada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos por el estilo de la joda Bien, vamos llegando al puesto número 1 del día de la fecha Mientras suena Audioslave con Laguna Ya te digo ¿Lague Storm? ¿Cómo no? De hecho este tema hace un año y pico De la parte de una banda, te cuento como un detalle Lo llegamos a hacer en vivo Bastante grabaduras, no salió mal Estuvo bastante bueno No me puede acordar el nombre del tema Bien, siendo las 17 horas 23 minutos Falta poquito para entregar el espacio Mientras tanto voy a averiguar Si código binario sigue saliendo a las 18 horas Como para ya dejarlos en vísperas de un nuevo programa de los chicos Mientras tanto vamos con el puesto número 1 del torneo de bandas Mientras tanto cancelled Es extra animal con los viejos tiempos Extra animal A ver, ¿Quiénes son los muchachos de los? Extra animal Es S-T-R-A STR Animal Son de Rosario Ya te cuento que hacen Hay una botella vacía Que dice Inside Me Hay un papelito adentro de la botella No hay nada en el perfil Vamos a poner algo en la biografía Así sabemos quienes son El único dato es que son de Rosario Vamos entonces Con los chicos Antes te digo, perdón En el puesto número 1 del ranking Sigue sonando Starter de Shredder Seguiría sonando Con 106 votitos Así que Bueno, la semana que viene Estimo yo Si bien para Leia le están pisando los talones Si Shredder sigue por esta senda Estimo yo que los estaremos escuchando En el puesto número 1 Cuando me acabo de romper un pie Pero hoy En este ranking tan particular Suena la banda que te mencioné anteriormente STR Animal Con los viejos tiempos Trompetita Y puesto número 1 Cuántas horas muertas caen sobre la pared Cuánta gente juega y no sabe que es reír Cuentan que la vida no les muestra su canción Solo en sus sueños ven los ojos del amor Pero yo llevo aquí la fe para seguir Y en mis huesos la voz Que me escudo han soñado Hoy regresé para despertar La sensación de que volverán Los viejos tiempos Muere la culpa al ver el placer La confesión de mi corazón Cuando recuerdo Cuántas son estrellas de las que yo conté Cuántas me acompañan hasta el amanecer Caigo por las plumas que en el viento Descuidé Queda Refruchar Y poco a poco Merecer esos cielos y dueño Que yo cruzaré Cuando encuentre la flor De un verano De un verano que se fue Hoy regresé para despertar La sensación de que volverán Los viejos tiempos Muere la culpa al ver el placer La confesión de mi corazón Cuando recuerdo La sensación de mi corazón Pero yo llevo aquí la fe para seguir Y en mis huesos la voz, que me escudan ¡No! Quiero sacarte de la canción, quiero vivir este sueño Quiero tenerte, pero así de vivir ayer Si el mismo amor, si está muy fiel Será por siempre Será, quiero vivir este sueño Quiero tenerte, pero así de vivir ayer Si el mismo amor sigue estando en pie Será por siempre Cerramos este viernes 15 de diciembre ¡Ay Dios! De febrero Con Bob Marley Te recuerdo que en el puesto número 1 sonó extraño mal Con los viejos tiempos Me despido Son las 17 horas 29 minutos 31 grados En la ciudad de Buenos Aires, 41% de humedad Ojalá, ojalá, ojalá que tengas una muy muy buena semana Volvemos entonces el viernes que viene Con el programa número 100 La semana número 100 de ranking FUSA El programa no, el programa lo tenemos menos Tenemos los 5 que no tuvimos Durante el mes de enero y el primer viernes de febrero Y alguna que otra vez que no Pero bueno, problemas personales y nadie pudo llegar A hacer el ranking Andaremos por los 90 y pico de programas 90 programas, vaya a ser uno Pero bueno Al fin y al cabo, lo importante Son las semanas que otra escurrieron Desde que empezaron a votar Te recuerdo también que Cada 28 días se borra tu voto O sea, si votas una vota Dentro de 28 días ese votito se cae Así que a tener continuidad A insistirle a los amigos A quitar en la comunidad Para tener voto y así poder sonar en el top 10 Fede mi nombre Nos puedes inscribir a rankingfusa.comunidadfusa.com.ar Cualquier comentario, crítica O algo para decirnos Sea lo que sea Es bienvenido Ojo, igual No se salten Les mando un saludo, cariños para todos Buenas semanas Entonces, diviértanse mucho el fin de semana Cuídense Nos escuchan Espero que sea nos Y no que sea me Nos escuchan Y los vemos Ranking Fusa El ranking de las bandas under de la Argentina Tus bandas y artistas preferidos Los viernes De 16 a 17.30 horas